señor bonetti qué orgullo qué placer para nosotros inaugurar el segmento el segmento camino a la pelota con un ejecutivo exitosísimo exitosísimo como ande el escogido como anda usted señor bonetti hermano y amigo buenos días digo buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos y la verdad que un placer charly poder compartir contigo en este nuevo proyecto me trae muchos recuerdos de cuando tú estabas en la radio hace ya varias décadas y éramos jóvenes los dos ya han pasado muchos años estamos pero la verdad que siempre he sabido que el talento nato que tiene en ese medio y la verdad que no me cabe duda de que este va a ser un súper programa y que acompaña ahí con gente muy capacitada y la verdad que me siento contento de poder estar aquí y más hablando del escogido que realmente la situación que estamos viviendo como país pues necesita quizá de una buena noticia necesita de algún tipo de entretenimiento y yo creo que con los equipos de la lidón y demás no hemos trabajado muy duro para tratar de lograr este torneo aunque quizá un poco más corto de lo que estábamos acostumbrados pero por mucho tiempo pensamos que no íbamos a jugar y verdaderamente lo logramos en gran parte por el esfuerzo y la dedicación que teníamos hacia hacer ese servicio social a un país donde donde realmente necesita necesita poder entretenerse necesita poder tener esa noticia todos los días de quién ganó quién no ganó que es el manager bueno que es el manager malo etcétera y yo creo que eso en un año tan difícil como ha sido este creo que es una buena es una buena medicina digamos para el país en este momento jose miguel cuál va a ser el calendario en cuántos juegos cuántos juegos se se recorta se acorta la temporada si va a haber una temporada regular de 30 juegos que se jugará digamos desde el 15 de noviembre hasta casi como el 20 de diciembre al final de esos 30 juegos el equipo que quede en cuarto y quinto el equipo que quede en sexto será descalificado el equipo que quede en cuarto y quinto jugará una pequeña serie de eliminación y luego de ahí pasaríamos a dos series semifinales y luego a una a una gran final o sea que probablemente estaríamos jugando hasta como el 15 de enero a nivel de de calendario pues reportamos los 20 juegos de la serie regular y el round robin pues lo simplificamos a una modalidad más de playoff que estamos acostumbrados a ver en grandes ligas en total serán qué sé yo 50 juegos o menos así pero pero va a ser súper intenso porque no 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 hay tiempo que perder y cada juego va a ser más importante de lo que era antes y al nada más ser un mes pues todos los equipos puedan tener la van a poder presentar sus mejores prospectos y sus mejores jugadores porque normalmente cuando la temporada empezaba en octubre la mayoría te decían bueno yo arranco en noviembre bueno yo arranco en diciembre el que no arranca al principio probablemente no va a arrancar porque son un mes entonces nosotros estamos muy confiados tenemos el permiso de la mayoría de abogadores que nos interesa que jueguen y yo creo que sobre todo es un torneo sumamente competitivo y y donde va a ganar el escogido jenny jenny aquino contigo josé miguel muy buenas tardes don josé miguel cómo está usted yo soy una guilucha hija de un escogidista o sea que como quiera de mi familia siempre estamos felices pero cuál es el protocolo que se va a tomar en cuenta para para llevar a los jugadores porque es inevitable que tengan algún contacto con alguien previo al juego se le van a hacer los el protocolo para saber si tienen cobi no porque he visto que sus jugadores ya se habían sometido a este tipo de 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 rigurosidad para saber cómo estaban en salud y todo eso pero previo al juego se va a hacer esto o no se van a hacer pruebas y pruebas pcr y que no más el ministerio de salud pública nos ha facilitado una cantidad inmensa para todos los equipos y se va a hacer pruebas uno o dos veces por semana entonces de ahí se determinará obviamente si habrá que aislar a los jugadores en el caso de nosotros en el escogido y sé que otros equipos lo están haciendo pero me tocará explicar su protocolo cuando vengan al programa en el caso de nosotros estamos tenemos un hotel donde vamos a quedar a la mayoría de los pelotas no a la mayoría todos pero a todos los coaches y donde pues realmente ahí le vamos a tener una especie de burbuja en el sentido de que vamos a permitir que vayan ciertos familiares con ellos pero una vez ahí ya están sometidos a lo que es el tema de la burbuja yo sé que va a ser muy difícil porque obviamente a todo el mundo le gusta salir a todo el mundo le gusta compartir hay peloteros que van a quizá dejar a su familia por un periodo de 30 días o el tiempo que sea pero es la forma de garantizar que que por lo menos no haya esa exposición lo más fácil fuera que todo el mundo vaya a su casa y hacemos para todos los días pero como vimos en el caso con grandes ligas y demás pues el día menos pensado surge alguien positivo y cambia cambia mucho la perspectiva también nosotros vamos a tener un equipo digamos paralelo de unos 12 muchachos que van a estar entrenando y viviendo una vida totalmente aparte a este para que en caso dado de que salga alguien positivo poder entonces integrado no 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 es algo fácil que se ha logrado en otras ligas pero es algo que va a tomar mucha dedicación sobre todo los peloteros de poder realmente tener la disciplina y tener la la dedicación de entregarse índice tenemos un placer un placer un placer el escogido nos tiene acostumbrados a hacer un equipo completamente innovador en toda la parte de entretenimiento y de y de y de y de lo que ocurre fuera del play que es complementario esta va a ser una temporada novedosa y con este componente de la distancia social que de nuevo podemos esperar que innovación que que aspecto novedoso e impactante podemos esperar del escogido este año pues mira quizás algo diferente a lo que hacíamos en el pasado pero la clave este año para todos los equipos va a ser la producción de televisión como no va a haber fanáticos por lo menos en la mayor parte de la temporada pues realmente nosotros vamos a tener que producir un producto para televisión que sea entretenido un producto que más allá del juego que la gente no cambia el canal se me va de otro lado y vuelve entonces en ese sentido el equipo de producción pues está trabajando para que haya para que haya muchísimo más interactividad para que hayan tener invitados que puedan participar tal como lo estamos haciendo aquí por su innovaciones de ese tipo realmente en el juego como no va a haber fanáticos y hay tantos protocolos y tantos controles creo que no no va a fimentar mucho en ese sentido pero sí creo que la producción de televisión tiene que verse una mejoría y yo creo que la calidad del juego yo creo que a los juegos y tan importante todos realmente es como que estamos entrando directamente en el yo creo que eso va a haber mucho interés en ese sentido quién más quién más quién más quién más quién más la comercialización cómo va Mira, la comercialización va dentro de todo, mejor de lo que esperábamos. Yo creo que en un momento determinado la gente, pues todo el mundo nos notificó que no iba a participar y eso era más una especie de pulso que nos estaban haciendo determinar si íbamos a jugar o no. Nosotros logramos un auspicio importante con el banco de reservas, que lo estaremos anunciando la semana que viene nosotros como liga y yo creo que eso nos permite, pues entonces ya, obviamente es lo que nos va a permitir jugar y yo creo que ya los demás anunciantes ver que nosotros estamos entrando, que vamos a jugar, pues entonces ya están mostrando muchísimo más interés. Diciendo eso, y ustedes lo saben, esto es un asunto de rating, esto es un asunto de magia, yo creo que con el tema del toque de queda, con el tema de todo lo que está ocurriendo, el poco entretenimiento que haya fuera de que te vayas a Netflix o a un sitio así, yo creo que la pelota de este año va a ser uno de los mejores años como producto televisivo y a nivel de seguimiento en las redes, en todos lados, o sea que como anunciante, este quizá está un mejor año para anunciarse en la pelota que cualquier otro, porque no se van a perder los anuncios y no se van a perder dentro del ruido, de todo lo demás que pasa, y yo creo que está mejorando, mucha de la gente que nos había dicho que no iba a entrar al final están entrando, obviamente no con los montos que entraron antes, pero sí con suficientes para que podamos montar el torneo y tener un torneo exitoso. Jenny. Bueno, dos cositas, primero un comentario para todas las chicas, este es un comentario especial, yo he visto a los jugadores del escogido, que viene a foto por ahí, no se lo pueden perder, que están buenísimos, y nosotras nos gusta darles el seguimiento, y si eso es del escogido, que yo soy aquí lucha, imagínense que vamos a ver si nosotros no nos quedamos atrás con los jugadores, y lo otro es a qué hora son los partidos, porque como usted acaba de señalar, tendremos toque de queda, a qué hora para estar pendiente de ver esos jugadores, en honor a mi papá, claro, escogida. Sí, nosotros de lunes a viernes vamos a jugar a las 7 y 15, y los sábados y domingos vamos a jugar a las 4 de la tarde, el día inaugural que es el domingo 15, estamos negociando a ver si podemos jugar ese día en la noche, para que como es el día inaugural haya más gente en su casa, sabiendo, pero eso todavía estamos negociando, pero real y efectivamente, perdón, los sábados vamos a jugar a las 2 de la tarde, perdón, y los domingos a las 4, tal como lo hacíamos en años anteriores. José Miguel, Celina Méndez, gracias por estar con nosotros, una preguntita, si al mediado plazo ya que estén los juegos transmitiéndose, ustedes entienden que económicamente necesitan tal vez un empuje mayor, porque los patrocinadores no han llegado a la cuota que ustedes necesitan para poder sustentar, sustentar, porque por más que sea nos divierte, pero es un negocio. ¿Han pensado hacerlo tal vez por streaming los últimos juegos, para que la gente pueda pagar una entrada, una cuota, para ustedes poder recaudar mayor fondos? O sea, pero la pregunta es que si hemos considerado... Tú dijiste que al principio no han tenido todavía el apoyo que necesitaban para poder costear el juego. Entonces yo te pregunto, ya los finales, que es donde la gente de verdad se pone como loca con la pelota, si ustedes no han llegado a alcanzar la cuota monetaria, ¿sería una opción hacerlo como en algunos otros tipos de eventos, que lo hagan por streaming para que la gente pague una entrada a nivel online para ver los juegos finales? ¿O eso no es algo que lo han pensado? Yo creo que no llegaríamos ahí. Nosotros tenemos una aplicación que se llama VR Sports, que es una aplicación donde pasan los juegos online, y es una aplicación donde incluso si tú no ves juegos, lo puedes ver y de todo. Realmente, el móvil, eso tiene mucho auge, sobre todo fuera del país. Incluso lo tenía en años donde la gente quizá no iba al juego, salía y lo podía ver de diferentes sitios. Pero sí, la aplicación está ahí. Y la meta nuestra, en honor a la verdad, es eventualmente poder traer el fanático al play. La meta de nosotros no es que no jugaron la temporada entera con el estadio vacío, pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Entonces, tenemos que ver qué va a pasar con este tema de evolución del COVID. porque, a diferencia, como quizá tú ves en otro deporte, donde meten grupos de gente separada, aquí el dominicano es muy único en ese sentido. Yo creo que si nosotros dejamos entrar a un dominicano, a un fanático al juego, tenemos que venderle cerveza, tenemos que venderle todo, y cuando tú vienes a ver, el distanciamiento social se va a ganar. Entonces, es parte de abrirlo sin darle comida, sin darle cerveza, sin darle nada. Entonces, realmente, no hay la idea. Entonces, nosotros lo estamos monitoreando, y el compromiso que tenemos con los fanáticos es, en algún momento, tratar lo más que se pueda, de que haya los fanáticos. Además, cuando ganemos, cuando el recogido gane, nos vamos a emocionar. Pero eso no lo saben. José Miguel, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ustedes. Inauguramos el segmento Camino a la Pelota, con José Miguel Bonetti. Y arriba, duros de matar, duros de matar. Tabla Escarlata.